Lo que más admiro de Elena es la manera clara de decirle las cosas a cualquier persona, aunque es su sinceridad y su manera de decirlo, sin miedo. Puede ser que no me den una ambulancia. Esto ha sido amor obvio. Estoy muy contenta de estar acá y pues espero que entre todos podamos ser un gran equipo. Se entiende la Elena de ahora, que ha sido la de siempre, pero digamos que ahora hemos de una empatía con ella por toda la complicación también de su hija, por el estado, el estado que ella tiene en embarazo, por la situación con Pérez, pero sobre todo porque es una mujer que es transparente. Ha tomado malas decisiones, como todos hemos tomado malas decisiones cuando estamos enamorados, pero es una mujer buena. Pensé que nunca me van a hacer esa pregunta. Sería lo que también son, manolina, escrituría, cocinaría, no sé. Creo que hay varias cosas que me gustan. Yo duermo seis horas y el resto yo siempre estoy pensando en la acuación. No quiere decir que lean las otras horas que me queden, películas que lo hago, pero es un ejercicio constante de observación, de trabajo en mí. Y claro, bailo, escribo todos los días. Medito porque hace parte de mi experiencia, de consumir mi vida, pues. Tome mucho café. Cuando nació Mateo, mi hermana. Creo que me salieron más arrugas de las que tengo, de la tristeza y de la felicidad. Creo que con él entendí el significado del amor puro y verdadero, que viene la piel y todo el otro de la madre. Cuando finalmente nació ese regalo de Dios de mi hermana. Por el horario, por lo que sea, no están conectados con mi hermana. Llegan la hora que se pueden ir al portal. Y ahí se van a desatrasar o también, seguramente, van a repetir muchas historias de muchos capítulos que les han gustado. Así que la invitación es para que se conecten con nosotros.